Venimos a ponernos a disposición del rector, de todo el rectorado, para los próximos días comienza a discutirse el presupuesto, entonces queremos que nos puedan asesorar sobre las partidas necesarias para la universidad, ya que el año pasado hubo inconvenientes con el tema presupuestario, creemos que este año podemos llegar a solucionar muchas cosas que por ahí en el apuro no se han visto. En la Cámara de Diputados, ¿cómo es que se está dando este debate y este recorrido previo que están realizando como legisladores por diferentes instituciones y organizaciones? Sí, pero básicamente queríamos hablar con el rector sobre el tema porque sabemos que la Universidad de Río Cuarto realmente es muy importante a nivel país, recién le decía Agustín Caleri, yo soy de la época de los galpones, de allá cuando yo estudiaba estaban los galpones, ahora está mucho más lindo, ya hace muchos años, pero tiene un nivel y tiene una jerarquía que merece todo el presupuesto que se le pueda dar porque se invierte y se hacen obras y se ve, entonces eso es lo que queremos hablar con el rector. Más allá de la cuestión presupuestaria y de la educación y de las universidades, ¿cómo evalúa este cierre de año en materia legislativa en el Congreso y cómo avizora el año 2018 que se avecina? Esperemos que el año que viene podamos trabajar más todavía, ha sido un año donde han salido realmente leyes importantes, no obstante eso yo soy muy crítica, creo que hay muchas leyes que presentamos proyectos, los distintos diputados que se podrían convertir en leyes y que muchas veces por la urgencia, por sacar cosas que pueden ser más importantes, se dejan de lado. Yo creo que el año que viene va a ser un año donde vamos a poder trabajar con más tranquilidad, no hay elecciones en el medio como pasó este año y soy muy exigente en ese aspecto, vengo de una actividad ejecutiva, entonces pretendo que el legislativo funcione de la misma manera, pero ha sido un buen año y espero mucho mejor el que viene.